Mira, vamos a explicar más o menos lo de los next ray, los radares de bola. Mira los rayos, son frecuencia, pulso. Mira, esto es un next ray. Ahora salen un montón. Veis cómo ha traído eso, lo ha traído para él. Mira, aquí ya lo está concentrando. Entre este, mira, veis cómo ha aumentado las frecuencias que emiten. Esto es radiación electromagnética. El next ray creando radiación electromagnética. ¿Veis? Lo han girado. Mira, mira, tirándole hasta rayos, ¿veis? Pulsos. Los rayos son pulsos. Esta página es increíble para conocer. Nada más viéndolo, lo puedes conocer. Veis cómo lo sincronizan, van moviendo. Mira, aumentan esto para delimitar esto, ¿veis? Para frenarlo y dirigirlo para allá, ¿veis? Este es el camino que le han dejado. Cada bola es un next ray, un radar de bola. Veis, han aumentado esto para que esto pase por ahí. Mira, ahora lo están frenando. Vale, ahora la han dejado alargarse. Mira este, cómo pulsa para allá. ¿Veis? Esto es lo que vemos con las nubes. Pero visto, el canal este, bueno, el que hizo los, grabó estas imágenes, tuvo acceso a las redes de comunicaciones, creo que fue. Y de ahí son estas imágenes. Las frecuencias que emiten. Veis cómo lo controlan, cómo frenan, cómo cortan, cómo empujan, cómo lo hacen todo con la frecuencia. Disminuyen, giran para crear tornados, luego van tirando vapor de agua para crear los tornados. O para engañar al planeta, al planeta no al globo, no me gusta decir planeta. Para engañar al globo de que hay humedad, cuando es humedad más fina. Venga, cortamos ahí.